Si buscas nuevos horizontes, o crecer profesionalmente, y tener mejores oportunidades, entonces no puedes faltar a la Expo Universidades Australia. Un evento especial de tus amigos de destino Australia, representantes oficiales de educación. Acompáñanos en la Expo Universidades Australia en la Ciudad de México. Solo regístrate en el sitio web de Destino Australia. Ven y conoce la increíble experiencia que te ofrece Australia. Ven y conoce nuestros programas de maestrías, licenciatura, intercambios, prácticas, y cursos de inglés. Hay excelentes oportunidades de beca, y, la gran oportunidad de trabajar, durante, y al término de tus estudios. Te esperamos. Este jueves 21 de mayo, en el Centro Panamex de la Ciudad de México. La entrada, es libre. Para más información y registro, visita www.destinoaustralia.com.mx. Te esperamos.